En el Baby Grand, que tenían un gran piano, un baby, un baby, un baby grand piano allá, esos que los vendí yo solitos, 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 extrañando a mi vieja aquí, que estaba aquí, y el Chama de manera especial. Yo quise hacer, pues, que yo la puedo hacer romántica, así, pero todos dicen lo mismo. Voy a tratar de hacer algo, que se va a hacer. El Chama, de manera especial. Ok, sí. Oh, no sé ni cómo empezar, para decir que te quiero. No sé ni cómo empezar, empezaré cada mes. No sé cómo, pero no, no voy a empezar, nunca me voy a cansar, hasta lograr una forma, una forma especial. Y es que no encuentro, es el modo especial, para decirte cómo te siento. ¿O es que no existe, o es que no existe, es el modo especial, voy a buscarlo, y encontrarlo, de algún modo especial. Tengo yo que buscar, tengo yo que buscar, y decirte, te quiero, y decirte, te amo. Pero no, no voy a desesperar, pero no voy a desesperar. Nunca me voy a buscar, nunca me voy a cansar, nunca me voy a cansar, hasta lograr una forma, una forma especial. Y es que no encuentro, y es que no encuentro, es el modo especial. Y es que no encuentro, y es que no encuentro, de algún modo especial. Tengo yo que buscar, tengo yo que buscar, y decirte, te quiero, y decirte, te amo. Y es que no encuentro, nunca me voy a cansar, nunca me voy a cansar, nunca me voy a cansar, nunca me voy a cansar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!